Para mí la música es una manera de vivir. Siempre está presente, dando vueltas, ya sea haciendo o escuchando. Soy Ignacio Corvo, tengo 31 años. Soy de la blanqueada y me dedico al diseño gráfico y especialmente al diseño tipográfico. Margarita, ¿y cómo era Nacho de chico? Con respecto a la música, no es que de chico fue algo que se le despertó, fue más de adolescente. Si bien la música siempre estuvo presente en mi vida, fue un momento que tuve que dedicarle más energía a otros proyectos porque ando de a poco más de lado. Por eso ahora me escribí en la voz y tratar de retomar con todo. Lo escuchamos hace años ya. Ah, hace años. Desde que retomó esto que volvió a cantar, para él estaba siempre entre amigos. Me gustaría vivir de la música y me parece que estar en la voz es una muy buena oportunidad para hacerse ver y que lo conozca. Que saque lo mejor que pueda de la experiencia y que lo disfrute. Estoy muy acelerado, quiero salir ya y quitarlo todo. Adiós.